¿Qué hablando? ¿Qué sava es? ¿Qué ella significa? ¿Qué la lengua de mí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Han? ¡Padkoro! ¡Padkoro loco! ¡Padkoro loco! ¡Padkoro loco! ¡Qué pesco! ¡Padkoro loco! ¡Padkoro loco! ¡Campo! ¡Campo volvous! Gracias por ver el video